al queridísimo Ricardo Sevilla, le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a mi compañero, a nuestro amigo, amigo mío también, por supuesto, al escritor, periodista Ricardo Sevilla, te mando un abrazo hoy, querido Ricardo, en miércoles de investigación especial sin censura. Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, y ahora que andamos de azul tenue, pues abrazo doble. Estamos conectados, querido Ricardo. Estamos completamente conectados en el periodismo y en la amistad, mi querido Toño, y efectivamente, pero mira, antes, antes, estoy muy bien, muchas gracias. Antes de dar a conocer esta información que me parece de la mayor relevancia, y no porque la hayamos hecho nosotros, yo quiero hablar un poquito sobre este tema que estabas comentando ahorita hace un momento, vimos la participación de Guadalupe Tadei, efectivamente, parece que estudió minuciosamente, y estos cuestionamientos que lanza sobre el Poder Judicial son cuestionamientos muy buenos, muy interesantes, y ojalá y se puedan y quieran respondernos, porque será muy necesario para la transparencia en ese Poder Judicial. Pues mira, ayer la ministra Yasmín Esquivel, a quien vimos a un lado precisamente de la ministra del pueblo, Lenia Batres, y a un lado también de Guadalupe Tadei, se presentó también a estos foros de discusión y refutó contundentemente a su homólogo, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Carrancá, un personaje bastante complicado, personaje de claroscuros, más oscuros que claros, y pues Yasmín Esquivel le da duro y a la cabeza cachetada, bofetada con guante blanco, ella, la ministra Esquivel, dice que la reforma al Poder Judicial responde y creo que no se equivoca a un clamor del pueblo mexicano y no a una resolución de la corte. ¿Por qué habla de esto la ministra Esquivel? Porque Alcántara Carrancá, Toño, el ex profesor de la Universidad Iberoamericana, el ex profesor del SIDE, el ex profesor Itamita, aseguró que la reforma al Poder Judicial es como una especie de venganza del presidente López Obrador y sostuvo que está dirigido única y exclusivamente a cambiar la estructura de la Suprema Corte. Sin embargo, las cosas no son así, las cosas no son de esa manera y la ministra Esquivel le hace una aclaración que me parece muy pertinente y muy contundente. Esta reforma judicial es un clamor del pueblo de México, le dice Yasmín Esquivel, sin ningún tipo de ambajes Alcántara Carrancá. Pero Toño, le voy a pedir a mi querido don David que ponga por favor este instante que hay que aquilatar muy bien porque casi le tumban los dientes Alcántara Carrancá, la ministra Yasmín Esquivel. Póngalo por favor mi querido don David. Sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene y el ejercicio del poder que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora. Bueno, lo entendemos perfectamente. Antes de hacer un par de observaciones a los comentarios que se han hecho, sí quiero hacer una aclaración. Esta reforma judicial es un clamor del pueblo de México. Pensar que obedece a una resolución de la Corte como es la Guardia Nacional es ignorar la voz del pueblo, es estar ausente de la demanda de justicia que existe el día de hoy. Pues ahí está, casi le tumban los dientes ahí al cántara carranca porque efectivamente, Toño, no se trata de una resolución. En todo caso, se trata de una serie de hierros, de pifias, de resoluciones que ha ido cometiendo a lo largo de su historia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se supondría el principal tribunal de este país y que se supondría también que estarían haciendo su chamba muy minuciosamente los ministros y las ministras, pero resulta que no. Así que le ponen un estate quieto al cántara carranca y le dicen no tiene que ver con esa resolución de la Guardia Nacional. No, no, no. Esto es una demanda efectivamente del pueblo. Es un clamor de la sociedad mexicana que quiere que haya una reforma urgentemente al Poder Judicial, no solo a la Suprema Corte de Justicia, porque dice al cántara carranca que se trata de sitiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una suerte de venganza del Poder Ejecutivo, de parte concretamente del presidente López Obrador. No, ministro carranca, no se trata de eso. El Poder Judicial, aunque ustedes lo vean de esa manera, no es solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también ha cometido sus hierros y sus pibias y sus atrocidades y sus robos, y también es el Consejo de la Judicatura Donde gobierna, donde preside justamente la amiga de usted, señor Carrancá, me refiero a Norma Lucía Piña Hernández. En fin, mi querido Toño, pues lo quería comentar porque me parece que va de la mano con lo que vamos a presentar el día de hoy. Así que tú me dirás si nos arrancamos con los datos duros. No, y además hay que mencionar que este es uno de los ministros que fue nominado por el presidente López Obrador, y que bueno, pues luego terminó siendo muy, muy cuestionable en cuanto a sus determinaciones y fallos ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra que me llama mucho la atención, Ricardo, es que pues crean ellos que se trata de una situación infantil, que se trata de una especie de inmadura venganza de un líder político. Ellos que pues han tenido que lidiar con otros políticos que vaya que cometían venganzas, que vaya que hacían cosas espantosas. Si verdaderamente fue una venganza, yo dudo mucho que el presidente López Obrador tendría pues que organizar esta movilización social impresionante de convocar a un voto para que la gente eligiera una mayoría. Si de senadores una mayoría con la que pudiera existir una reforma judicial o un paquete de reformas estructurales, no creo que hubiera esta pues esta gran molestia, como se di yo, simple y sencillamente si el león fuera como ellos piensan, simple y sencillamente hubiera cambiado toda la Suprema Corte y para todo de preocuparte, ¿no? Acordémonos también de las amenazas que hacían los tachichincles de Felipe Calderón a ministros de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, Arturo Saldívar ha hablado de cómo es que luego de negarse a pues de alguna otra forma ayudar a los familiares de Margarita Zavala en el lamentable caso de la guardería ABC, de encubrirlos como pretendía Felipe Calderón, fue amenazado por un secretario de gobernación directamente de que tenía que cumplir con sus reglas, ni con ninguno de ellos ha hablado el presidente López Obrador o algún funcionario que tengan, vamos, en común, puesto que eso ya lo hubieran ellos acusado, no me han dicho, oigan, pues vino aquí el funcionario colandito a amenazarme o el presidente me llamó, no, 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 no ha existido eso, se está pidiendo, como bien mencionas tú, se está exigiendo por parte del pueblo una reforma judicial ante la pero interminable lista de vejaciones en las que ha incurrido ese poder judicial, empezando por el principal cuerpo judicial que tenemos los mexicanos y que, bueno, pues en el que trabaja, trabaja este señor, llamado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, el infantil es él al hacer este tipo de planteamientos y bien, exactamente, esto viene mucho a colación de tu tema de hoy, las corruptelas, de verdad, son, no se pueden esconder, se derraman por todas partes, es como si la, 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 la Suprema Corte del Poder Judicial fuera una coladera de la que se derrama, disculpe usted que está tan escatológico, la mierda constantemente, está saliendo constantemente la mierda de esa coladera que es llamada Poder Judicial y como nos va a explicar ahora el querido Ricardo Sevilla, el equipo que nos es grave, pues siguen robando a manos llenas. Ricardo. A manos llenas, efectivamente, mi querido Toño, y está saliendo la mierda de las cloacas porque está lloviendo, y acuérdate que cuando está lloviendo, sale la caca de la cloaca, aunque rime, y salen también las ratas porque se ahogan, eso me lo ha explicado un vecino que es experto por alguna razón en darle sus palazos a las ratas, a las ratas de cuatro patas, ojalá el Poder Judicial haga lo propio, el pueblo de México le dé sus palazos a las ratas de dos patas. ¿Qué crees, mi querido Toño, que estábamos engañados? Resulta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no son los responsables directos de todas estas atrocidades, de todas estas, pues todas esta, esta serie de triquiñuelas, de tonterías que han cometido desde ese máximo tribunal. Y no es así, mi querido Toño, porque no hace nada. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia delegan su trabajo, todo lo hacen sus subalternos. Sí, ahí en la Suprema Corte los ministros tienen colaboradores que les hacen la chamba. ¿Y qué cree? Que mantenerlos nos cuesta, y nos cuesta mucho dinero, más de seiscientos millones de pesos. Déjeme informar que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros tienen oficinas que se llaman ponencias, y estos ministros presumen esas ponencias como herramientas fundamentales en el proceso de toma de decisiones. Así lo han dicho, así lo han explicado, así lo han pretextado. El Poder Judicial, que se niega a ser reformado de manera recalcitrante, dice que en estas ponencias permiten que los ministros puedan realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los casos que presentan. Los ministros argumentan que a través de las ponencias que ellos coordinan, por cierto, se puede facilitar la deliberación colegiada para emitir sentencias justas y apegadas a derecho. Esto, en palabras menos escogidas, mi querido otoño, público memorioso, quiere decir que los ministros no trabajan solos, y que en la mayoría de los casos delegan el trabajo que les correspondería realizar. Es decir, estos asesores no son un puñado de asesores nada más, sino un nutrido grupo de empleados que en la práctica hacen todas y cada una de las sentencias que los ministros y ministras emiten ahí, en la Suprema Corte de Justicia. Salvo dos o tres juzgadores, mejor sería decir juzgadoras, que realmente se han compenetrado con su trabajo. Lo cierto es que el resto de los ministros únicamente se dedican a supervisar, a exponer, a votar los asuntos que hace su equipo, ya sea en las salas o en el pleno de la Corte. Para hacer sus labores de analizar y emitir sentencias, los ministros de la Suprema Corte tienen a su cargo a más de 650 colaboradores, es decir, alrededor de 60 personas por ministro en promedio, a quienes el Estado, porque es dinero del erario, paga alrededor de 50 millones de pesos al mes. Es decir, Toño, estamos hablando de 650 millones de pesos anuales, más menos. En la Suprema Corte de Justicia, cada ministro tiene alrededor de 50 colaboradores trabajando a su servicio. Le pongo algún caso. Usted está viendo en pantalla los listados, pero Ana Margarita Ríos Farjad, por ejemplo, tiene trabajando en su ponencia alrededor de 40 personas. Fuentes al interior de la propia Corte aseguran que la ministra poeta, así le llaman irónicamente, Toño, porque antes de ser ministra se dedicaba a escribir poemas ripiosos, no hace prácticamente nada ahí en la Corte. Nos aseguran que todo su trabajo recae en los empleados que integran su ponencia. La ministra cuenta, fíjate nada más, con un secretario de estudio y cuenta, quien es el coordinador de su ponencia. Además, cuenta con tres secretarios de estudio y cuenta. Tiene a siete secretarios de estudio y cuenta adjuntos. Como no le es suficiente, tiene a tres secretarios auxiliares. Pero como eso no le basta, tiene a diez secretarios auxiliares de primer nivel. Pero dice, eso es poco. Entonces tiene a seis secretarios auxiliares de segundo nivel. Por si fuera eso, una minucia, tiene dos asistentes de gestión y seguimiento y un asistente de mando superior. Todos, Toño, tienen entre sus atribuciones responsabilidades y funciones a auxiliar a la ministra, a Margarita Ríos Farjad. Ahora, los ministros por lo regular suelen deslindarse de su trabajo y encargarle a su secretario de estudio y cuenta, quien es el que coordina la ponencia, que él sea el responsable de analizar detenidamente los expedientes relativos a los asuntos que maneja su jefe, su jefa, la ministra, el ministro. De hecho, el coordinador de la ponencia, junto con el resto de secretarios de estudio y cuenta, son quienes realmente se encargan de aconsejarle al ministro o a la ministra la determinación que debe adoptarse en determinados casos. No saben un bledo, no saben un cacahuate, están que no se enteran. Te digo más, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 9, los secretarios de estudio y cuenta tienen la obligación de participar en las sesiones en donde se resuelvan los asuntos que presentan los ministros. Es decir, hacen labores de oidores, de escuchas y de asesores. Por si el ministro o la ministra no conoce bien el tema que ellos investigaron, pues le dice, le aconseja, le habla al oído. Este modelo de trabajo completamente pernicioso por donde se le vea. Mira, Toño, plantea serias, serias dudas sobre la eficacia. Ya no digamos de los ministros que se ve que no hace nada, sino plantea dudas sobre la eficacia de las resoluciones que emiten los juzgadores, sobre el grado también de influencia que tienen sus equipos en las resoluciones finales. Esta estructura millonaria, donde los ministros están prácticamente de adorno, refleja un sistema donde los juzgadores están completamente desconectados, ya no digamos de la realidad, sino de su chamba, de sus responsabilidades. Y esto, por donde usted lo vea, sugiere la necesidad de un equilibrio entre la delegación de tareas y la responsabilidad personal en la toma de decisiones judiciales. Toño, en resumen, se necesita urgentemente, aunque en la derecha no lo quieran, una reforma al poder judicial, porque los ministros y las ministras, en la mayoría de los casos, no hacen un bledo, no hacen un cacahuate. Están ahí, insisto, prácticamente de adorno. Sí, y según que fíjate, nos ha comentado también en cuanto a lo jurídico el doctor Isaac de Paz. En lo general, pues falta también ese conocimiento en cuanto al derecho constitucional, ¿no? De muchos adornos que tenemos ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo que más preocupa es estos, ¿no? Que salen con niñerías como González Alcántara Carrancá, como la misma ministra Piña, querido Ricardo, que desafortunadamente la vemos ahí. Con actitudes muy cuestionables, fingiendo una institucionalidad absoluta en los actos públicos, pero detrás, hasta mandando mensajes intimidatorios a políticos, a otros impartidores de justicia a altas horas de la noche. Eso es lo que preocupa en cuanto a nuestro poder judicial. ¿Con qué cara estos personajes van a venir a decirnos es que ustedes necesitan a los mejores de los mejores para que para que tengamos a impartidores de justicia que merece México? Bueno, pues no nos merecemos a cuates como ellos, ¿eh? O sea, definitivamente los jueces estos que liberan delincuentes, a los magistrados que se ponen del lado de los políticos en las elecciones, a los ministros y ministras que incluyen una serie de corruptelas y que aparte de todo, tienen salarios millonarios, viven, pero vamos, en medio de la opulencia absoluta, cuando ni siquiera se lo merecen, ¿no? Son sus achichincles los que les dicen cómo fallar, cómo determinar, qué es lo que verdaderamente dice la Constitución. Entonces, es hasta molesto y es hasta indignante el escucharlos, el verlos así, ¿no? De indignados. No sé si don David tenga la forma en la que también le respondió Gerardo Fernández Noroña a González Alcántara Carrancán. Pero estaba recordando ahorita, y tiene toda la razón, el buen Juan Velázquez. ¿Lo tendrá por ahí don David? No lo he visto. Déjenme ver si lo tiene por ahí. ¿Tendrá por ahí el clip don David? No lo tiene. Bueno, gracias. Pero miren, ¿qué te parece, Ricardo? No te quiero quedar mal a ti. En lo que yo busco este clip de Noroña con González Alcántara Carranca, pues nos hablas precisamente de eso, ¿no? De cómo es que no nos merecemos para nada a estos ministros, magistrados y jueces, y que, pues en todo caso, el pueblo sabrá, de todas formas, elegir, sabrá determinar a sus impartidores de justicia. Le pido el equipo que nos grave para esto. Efectivamente, Toño, el pueblo de México no se merece a este poder judicial. Insisto, el poder judicial, aunque Alcántara Carranca no pueda verlo, es más que la Suprema Corte de Justicia, y desafortunadamente para la ciudadanía está gangrenado. No lo merecemos. Y desafortunadamente también todas las discusiones están protagonizadas por los mismos personajes prácticamente. Si usted se asoma a la televisión, esta televisión que ya está marchita, pero que desafortunadamente todavía tiene algún tipo de influencia, se va a encontrar a estos mismos personajes y va a decirme usted, oye, Sevilla, pero no vemos ahí a los ministros en las televisoras. Estamos hablando de que el poder judicial no solamente está siendo defendido por los ministros que en este momento están en activo. No, también está siendo defendido por los exministros. ¿O usted qué cree que es Diego Valadez, el exprocurador conservador? ¿Usted qué cree que es Diego Valadez? Este personaje que circuló en todos los puestos de la alta burocracia dorada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues ahora es el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué quiere decir eso, mi querido Toño? Que Diego Valadez, junto con otros eméritos ahí en la UNAM, no hace nada, pero cobra. Es que ese mérito, es que su trayectoria, es que ya se lo ganó, es que las arañas. ¿Por qué? Porque este personaje ha estado enquistado en la UNAM desde hace muchísimo tiempo, y con muchísimo tiempo me refiero a más de 30 años, donde ha sido el abogado general, donde ha sido el coordinador de humanidades, donde ha sido el subdirector de TVUNAM, entre otros muchos puestos. Fue el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios, allá donde está su amiga, actualmente gobernando, porque así lo están haciendo, no dirigiendo, sino gobernando, y lo están llevando hacia la derecha, la itamita Mónica González Contró. Entonces, todos estos personajes se dan la mano, Toño, y hay comunicación entre ellos. No, Sevilla, es que no hay comunicación entre los ministros y los exministros, entre la derecha. Por supuesto que sí la hay. Sí la hay, y es una comunicación constante. Tanto que participan en los mismos foros. Hace un par de días pudimos ver a Leonardo Lomelíva, Vanegas, el rector de la UNAM, el exsecretario del falso doctor Enrique Graue, prácticamente levantándose y aplaudiendo como boca precisamente al exministro de Carlos Salinas de Gortari. Ah, porque Diego Valadez, hay que recordarle a la audiencia, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero además lo propuso Carlos Salinas de Gortari. Y así podemos irnos con cada uno de estos personajes, y todos son amigos. ¿Por qué? Porque son un grupito. No dejan entrar ahí a la democracia, porque para ellos la democracia es la mismísima peste. ¿Por qué no se tendría que discutir entre el pueblo, entre la ciudadanía, la reforma al poder judicial? Pues es un asunto de la nación. Ahí, en los foros, en la Cámara de Diputados, están llevando a ciertos personajes que a lo mejor plantean voces discordantes, puntos de vista opuestos, y que vale la pena atender. Pero en la UNAM, por ejemplo, ¿a quién están llevando? Son los hitamitas, es la gente de la rectoría, pero ¿por qué no está participando la comunidad universitaria? Porque mucha gente dirá, oye Sevilla, pero entonces no quieres que se discuta en la máxima casa de estudios. Por supuesto que sí, nada más faltaba que no se discutiera en la UNAM, por supuesto que se tiene que discutir, pero tienen que discutir la comunidad universitaria. ¿Y quién integra la comunidad universitaria, Toño? El alumnado principalmente, el profesorado, y no estas vacas sagradas que tienen beca del Sistema Nacional de Investigadores en sus más altos niveles, tiene tres niveles, y ellos tienen siempre el más alto, que tienen beca de la Academia Mexicana de la Ciencia, de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional. Todos estos personajes son los mismos. Tú revisas cada uno de estos organismos, y ahí te los vas a encontrar, y no creas que hacen algo. Son eméritos, se reparten la lana, y están viendo también a la Suprema Corte de Justicia como un bastión conservador, y como conservadores son, quieren conservar el billete. Bueno, mi estimado Toño, por ahí tuvimos un problemita ahí con la conexión de nuestro queridísimo Toño Ruiz. Le saludo acá a don David, aquí andamos tratando de hacer lo imposible para volver a conectarnos con estimado Toño Ruiz. Pero si gusta, ¿quiere seguir platicando? Entrevísteme, mi querido don David, aquí déjame a cargo, yo estoy completamente feliz, y ojalá que se resuelva esta conexión de mi querido Toño. De hecho, mi estimado don Ricardo, tengo el video ya de Noroña, si quiere lo lanzamos para que lo pueda ver también la audiencia. Venga, por favor, mi querido don David. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, bienvenidos, todas, todos. Yo soy sociólogo, aquí tenemos una mesa de juristas destacadísimos, con grados académicos muy altos, con enormes trayectorias en el Poder Judicial, y yo les preguntaría si se atreverían a cuestionar el artículo 39 constitucional, de que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene, que todos los poderes dimanan de este y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno, y las instituciones, hasta el derecho a la rebelión incluida. Yo creo que no se atreverían, pero con sus intervenciones se atreven a más. Ven al pueblo por encima del hombro, lo ven sin el criterio, sin la capacidad, sin el conocimiento, solo les falta decir que cómo se atreve el pueblo a querer resolver sobre las personas juzgadoras su talento y su desarrollo. ¿Qué fuerte? Todas las críticas que dicen que va a pasar si se eligen a los jueces es lo que hoy pasa en el Poder Judicial. Son los jueces, les pregunto, ¿libres e independientes? Sostengo que no. ¿Eso quiere decir que no hay jueces libres e independientes? Sí hay, pero el Poder Judicial como tal no es libre e independiente. Dicen que si se elige van a financiar los poderes económicos y van a servir a ellos, pues si a ellos sirven, a los poderes económicos, lo dijo mi hermanito Jaime Cárdenas, gracias, muy bien, de manera muy elegante, yo soy más brusco. A eso sirve, a esos intereses sirven. Hoy, aquí y ahora, y por eso el 2 de junio lo he dicho, me repito, el pueblo de México juzgó al Poder Judicial y lo sentenció y dijo este sistema hay que cambiarlo y hay que ir a una elección. Yo no me imagino al presidente de la República diciendo no me revoquen el mandato porque están violando mis derechos humanos, porque tengo una larga carrera política, porque tengo un servicio al pueblo de toda mi existencia. No, no, la revocación es revocación. Se plantea que se ratifique, pues no lo hubieran propuesto antes de la elección, cuando se presentó la iniciativa, cuando se abrieron aquí los espacios y no quisieron venir, cuando actuaron con muchísima arrogancia y pensaron que el pueblo nunca nos iba a dar los dos tercios para hacer la reforma al Poder Judicial que el país necesita. Sí, es una revolución, sí es una revolución. Cuando yo digo que es una revolución, piensan que estoy hablando de manera eufemística, ¿no? Sí, pero todos van a poder participar, todas las personas juzgadoras pueden ir al proceso electoral y pueden ser ratificados o revocados y después podrán ir otra vez a la elección y pueden ser ratificados o revocados. Lo que ustedes plantean está en la iniciativa. Yo se terminaría con la pregunta, ¿por qué no propusieron antes todas estas cosas que nos están proponiendo hoy? Dice aquí, alguien pregunta, ¿qué nos garantizaría que no siga corrompiéndose? Pues la observancia del pueblo, los principios, la honestidad, el compromiso, eso existe en política, ni siquiera se dan cuenta lo fuertemente injuriosos que son para que nos dedicamos a la política. Le llaman politizar, apartirizar, le llaman que la elección es un procedimiento casi, quieren decir que plebeyo, pero este pueblo plebeyo ha tomado el destino en sus manos y ha decidido que el Poder Judicial se erigirá por el voto universal, secreto y directo. Hay cosas en las que les vamos a hacer caso, que no sea todo de una sola idea, de que haya requisitos, de que haya comités, que revisen, que los perfiles sean los adecuados. Respetamos mucho la idea de que haya un Poder Judicial independiente, sólido, serio, consecuente, honesto, provo, entregado, pero les exigimos que brinden justicia al pueblo y el Poder Judicial sabe que no la ha brindado y que por eso es esta reforma con este calado y con esta profundidad. Muchas gracias por su atención. Pues ahí tiene usted a Gerardo Fernández Noroña, como siempre contundente, estamos hablando nada más ni nada menos que de uno de los principales tribunos de este país, no hay prácticamente un político con las herramientas intelectuales y con los argumentos que esgrime Gerardo Fernández Noroña del lado correcto de la historia, del lado correcto de la transformación y efectivamente hay honestidad, aunque les cueste trabajo a la derecha comprender, en el pueblo de México hay honestidad, hay valores y va a haber esta observancia a la reforma, si se implementa, ojalá que sí, al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estos juzgadores se creen tocados por el dedo de Dios, porque estos personajes en algún momento fueron propuestos por diferentes presidentes y no estaban acostumbrados a ser votados por el pueblo. En algún momento la Suprema Corte de Justicia, y lo hemos dicho y lo hemos platicado, se sometió al sufragio del pueblo en épocas de Ignacio Ramírez el nigromante, así sucedió. Habría que retomar esa saludable historia de la Suprema Corte de Justicia para que vuelva a su esencia. No es que haya tenido la Suprema Corte de Justicia un espíritu pernicioso, sino al revés. Nació como un espacio liberal, auténticamente liberal, para defender al pueblo de México. Y, bueno, yo lo dejaría ahí y quiero darle la bienvenida al querido maestro Paco Cruz, que ya se conectó aquí al VEC de Ciudad. Y querido Ricardo, igualmente, ¿qué andas, Toño? Pues mira, hay una especie de apagón, me parece que es casi casi que el ojo del huracán. Como bien sabes, en esta zona de la Unión Americana hay muchos tornados constantemente. Se fue la luz en una gran parte de Kansas City, Missouri. Todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Estamos revisando ahí qué onda, mi querido Ricardo. Yo te quiero agradecer especialmente por esto, ¿no? Que estés aquí al pie del cañón ante este tipo de eventualidades. Estoy transmitiendo con datos desde, pues ahí, desde la calle, ahorita, a ver cómo nos va. Vamos a hacerlo de esta forma por ahora. Tú me escuchas bien, ¿verdad? Yo te escucho bien y claro, mi querido Toño. Excelente. Y te veo además muy nítidamente. Excelente. Estamos, pues, experimentando el delicioso calor, los 33 grados centígrados que marca en estos momentos la ciudad de Kansas City, Missouri. Y, pues, Ricardo, no me queda más que agradecerte por esta última intervención, lo que nos planteas acerca del Poder Judicial, lo que acaba de suceder con Gerardo Fernández Noroña. Y te pido, por favor, que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño. Estamos al pie del cañón porque somos un equipo. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, arroba, Sevilla Crítico, en Facebook, Clicardo Sevilla, sin nada más. Síganos en Paralelo24.mx, en Hoja de Ruta, que ya sacamos ese nuevo proyecto. Ahí, échenos también una manita, sacamos documentales, reportajes y periodismo también cultural que hace muchísima falta desde este lado de la trinchera. Y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura. Te mando un abrazo, mi querido Toño. Querido Ricardo, igualmente, te mando un abrazo, mi agradecimiento siempre, no solamente por tus grandes investigaciones y por tu amistad, sino por, en medio de las problemáticas, estar aquí listo para cualquier tipo de circunstancia. Muchas gracias, querido Ricardo. Ahí tiene usted al queridísimo Ricardo Sevilla, nuestro periodista y escritor aquí en Sin Censura. conmigo.